¿Querés saber qué pasa justo después de los eventos de Sonic Forces? Quédate que te cuento todo sobre esto. Sonic el Erizo ha pasado años peleando contra las fuerzas del Dr. Eggman. Cada tanto el loco doctor ataca, Sonic lo detiene y todo se calma hasta que regresa. Pero después de la última pelea, Dr. Eggman desapareció. Pero su ejército de robots no lo hicieron. Sonic se dirige a una ciudad que está bajo ataque. Parece que la gente está peleando, así que irá a echarles una mano y sale corriendo para ayudar. Mientras un ciudadano evacúa a la gente, intenta pelear contra los bandas, pero sin éxito. Los robots se acercan, pero Sonic irrumpe para poder ayudar. Sonic lo ayuda a ponerse de pie. Este le aconseja de balancear su martillo contra los robots y que conoce a alguien que le daría un buen uso. Sonic se va corriendo mientras los saluda, dispuesto a salvar la ciudad. Encuentra a la milicia del lugar, avisando del peligro del norte y que hay alguien solo. Mientras, unas personas intentaban buscar refugio y unos bandas se les acercaban. Pero Sonic los derrota de un golpe y saluda a quienes han salvado, para salir corriendo enseguida. Los ciudadanos no pueden creer que hayan sido salvados por Sonic. El erizo frena de golpe para esquivar un martillazo de un Super Bandit. Sonic se extraea para poder atacarlo rápido, pero este lo bloquea con el mango del martillo. Y enseguida lo rodean más Super Bandits. Los cuatro lo atacan al mismo tiempo, pero Sonic llama su atención, diciendo Erizo, sustantivo, un animal de madriguera. Se escapa de la alcantarilla, pero los robots son muy rápidos. Un martillo está por alcanzar a Sonic. Y enseguida, Tails se lo salva, preguntando si podría no arriesgar su vida por cinco minutos. ¿Qué diversión habría en eso? Responde Sonic. Este le agradece a la salvada. Tails pregunta del estado de la ciudad. Sonic responde que se encargó de la mayoría de los Bandits, y que la milicia de la ciudad se encargará del resto. Pero todavía están esos Super Bandits. Así que es mejor dejárselo a los profesionales. Atacando con un spindash en conjunto, rompen el martillo a un Super Bandit, destrozando el robot y partiéndolo a la mitad. Van por el siguiente. Tails lo esquiva y arroja a Sonic directamente a él. Y entre los dos, lo tiran al piso. Sin parar un segundo, van por el tercero. Y con solo dos golpes, ya lo derriban. Tails dice que sería más fácil si Knuckles estuviera ahí. Pero Sonic responde que nada, que están bien. Ven que los robots restantes intentan huir. No pueden arriesgar otra ciudad más. Sonic le dice a Tails que corte su vida, y que él se encargará del último Super Bandit. Rápidamente, Sonic lo ataca. Y el robot intenta defenderse. Pero Sonic lo aprovecha y lo ataca directamente en la cabeza. Dejándolo caer clavado en su martillo. Sonic apura a Tails para que cierre las puertas. Ten algo de fe, dice Tails. Y cierra la puerta justo antes de que salgan los Bandits. Haciendo que todos se destrocen en Tessy. Y bien, dice Tails orgulloso. Y Sonic anonadado aplaude su excelente ejecución. Sonic ya estaba feliz de haber salvado el día. Pero Tails no tanto. Diciendo que el ataque fue mucho más organizado que otras veces. ¿En serio? No lo había notado. Responde Sonic, ignorando el problema. Bueno, los del martillo eran nuevos. Sigue diciendo. Pero Tails explica que al derrotar a Eggman. Rompieron el control del imperio de Eggman en el mundo. Que si bien había Bandits. Estos no eran organizados. Y sus ataques parecían más accidentes que agresiones. Pero hoy hubo tropas unificadas. Super Bandits. Haciendo emboscadas. Algo los hizo actuar más cohesivos. ¿Eggman estará de vuelta? Pregunta Sonic. Tails dice. Es raro que Eggman no haya fanfarroneado con que está de vuelta después de haber perdido. Así que Sonic seguirá adelante. Destrozando cada Bandit que se le cruce. Pero Tails le dice a Sonic que debería tener cuidado. Teniendo miedo de que lo atrapen y lo lastimen. Sonic se preocupa por su amigo. Y le dice que a pesar de haber tenido los malos momentos. Siempre terminan bien al final. Y promete ser cuidadoso. Sonic lo invita a Tails a que lo acompañe si quiere. Como en los viejos tiempos. Pero Tails ve los destrozos de la ciudad. Y lo piensa mejor. Diciendo que hay muchos Bandits ahí afuera. Que Sonic lo haría más rápido si lo hace solo. Y que él se quedará a ayudar en la ciudad. Así que Sonic se va rápidamente. Dejando atrás la ciudad. Pero un Bandit volador lo estaba vigilando. Así que sobrevivió. Dice una voz. Continúa diciendo. Desplieguen un batallón en la siguiente ciudad. Y asegúrense de que su victoria llegue a oídos de la resistencia. Quiero aplastar a ambos erizos a la vez. Si querés que siga con toda la serie de cómics. Déjamelo en los comentarios. Y eso. Si te gustó. Deja tu like. ¡Suscríbete al canal!